Él te da su amor, tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Muchas gracias para mis amigos de Alicante Producciones por la invitación Y bueno, el motivo de estar aquí en Bolivia es porque hemos recibido muchos mensajes de cariño y de apoyo a través de las redes sociales Así que quisimos venir a presentar nuestra música, a presentar mi proyecto Yo soy Nico Hernández, un artista colombiano, lleno de sueños Esta vez aquí en Bolivia presentando mis canciones, mis redes sociales Presentándome para que me conozcan muchas más personas y puedan apoyarme y darme esa manito que necesito para cumplir mi sueño ¿Cómo hago compañero para decirle que no he podido olvidar? Por eso quiero hablarle, si es preciso rogarle, que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Así que los invito a que lo escuchen porque sé que les va a gustar mucho Le canto al amor, le canto al despecho, le canto para beber, para dedicar Sí, he compartido con muchos artistas famosos de talla nacional e internacional Escenario con varios de Colombia, con Jesse Uribe, con Manuel Turizo A la juventud boliviana lo único que les digo es gracias por su apoyo, por su cariño Y les digo que si tienen un sueño luchen por eso que se les va a cumplir con mucha disciplina y con mucho cariño Hola, hola, yo soy Nico Hernández Invito a todos mis amigos de Alicante Producciones a que escuchen mi más reciente sencillo junto con los recoditos Mi último deseo Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno Que no soy eterno, por eso la paso, contento en la fea Y de veces cuando le entro a la loquera La vida es prestada y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana